La Palabra de Dios Leemos de la carta que tenemos de Pablo para Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 1 del 1 al 8 Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús Saluda a Timoteo, su hijo muy querido, te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo Doy gracias a Dios a quien sirvo con una conciencia pura al igual que mis antepasados recordándote constantemente de día y de noche en mis oraciones Al acordarme de tus lágrimas siento un gran deseo de verte para que mi felicidad sea completa Porque tengo presente la sinceridad de tu fe, esa fe que tuvieron tu abuela Loire y tu madre Eunice Y estoy convencido de que tú también tienes, por eso te recomiendo que reavives el don que Dios te ha dado y que has recibido por la imposición de mis manos Y así continúa esta carta de Pablo Pero hay algunos elementos muy importantes, este joven a quien Pablo le está recorriendo Hay cuapona como estufe, baixa pandere huero viallepa, baixa pareipuicuina pendere cove Pero te exhorto que recuerdes las enseñanzas de tu abuela, Eloise Qué lindo que es esto que también nosotros como jóvenes, como familia podamos recordar a la comunidad Nosotros recibimos los valores del Evangelio en la tradición Tradiciones que dice transmisión Peñan de abuela, Peñan de amigo, Peñan de loga, Peálleva Peñan de Yahúr e Cogina, Peñan de yara, gracias Pero gracias a la transmisión justamente de nuestros padres Así también recuerda a su madre que te enseñó, que te ayudó a crecer en la fe. Anique Guillete le está diciendo a este joven, sino que sobre todo procura confirmar tu propia fe, porque tienes que transmitir y confirmar también la fe de los demás. Que la bendición del Señor por intercesión de estos santos, Timoteo y Tito, desciendan sobre cada uno de nosotros y reavive siempre nuestra fe, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.